Hoy por hoy, Ángels Barceló. A las 10 y 38 minutos de la mañana, a las 9 y 38 en Canarias, es un placer reencontrarnos con la rutina de las mejores conversaciones, siempre distintas, pero igualmente reconfortantes cuando nos abandonamos a las infinitas amistades de Luis Alegre. Y esta mañana lo vamos a hacer rememorando a un amigo que se fue, pero no en el recuerdo ni en la importancia de los afectos, que en el caso de José Antonio Labordetta permanecen intactos. La casa de discos siempre me decía, tú nunca llegarás a nada en la canción porque tienes pinta de alcalde de pueblo. Pero hombre, yo voy tranquilamente, ¿pero no puedo hablar aquí o qué? Coño, a ver si no puedo hablar aquí. ¡A la mierda, joder! El otro día me dijeron, ¿por qué no miras Joutube? Y resulta que en Joutube aparezco yo, haciéndolo bárbaro. Y bueno, pues si queda estos va a ser terrible. Yo creo que el aragones es un poco depresivo, ¿no? Es depresivo, pues, no sé, Gracián, es depresivo Buñuel, es depresivo Goya, y entonces pues los que vamos detrás pues también somos un poco depresivos. El único que está contento en Aragón es Luis Alegre, ¿no? Y siempre pasa una señora de esas que viene de misa, ya hemos visto esta mañana a mi hermana y yo en la tele. Yo me cago en la leche, miro el periódico, otra vez el país en la mochila. Luis Alegre, el único no depresivo de todo Aragón. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángels. Claro, es que tú con ese apellido no te lo podías permitir. Sí, bueno, y aparte es que con José Antonio Labordeta yo me reí mucho en esta vida. Bienvenido a tu sección. El lunes hablamos, pero abrimos ya alfombra roja para empezar temporada, ¿eh? Es un gusto, ya sabes. Vale, para empezar temporada. Has elegido a un amigo alegre que ya hace 12 años, que no está entre nosotros, pero la verdad es que, primero, que todo lo que dice y cuando yo lo escucho, me suena tan presente porque se le echa, yo creo, mucho de menos. Sí, a mí me encanta comprobar cómo la figura y el carisma de José Antonio Labordeta como que se agigantan con el paso del tiempo y cómo se le recuerda con tanto cariño. Yo creo que la clave es que a Labordeta lo sentíamos como uno de los nuestros y él quería a la gente de verdad. No la decepcionaba nunca y eso no se olvida jamás. Claro, solo hace falta recordar lo que fue su despedida, ¿no? Con aquella multitud desfilando ante la capilla ardiente. Bueno, fue una de las cosas más conmovedoras que yo he vivido. Más de 50.000 personas le dijeron adiós, entre ellas algunas tan simbólicas como Luis Pastor o Joan Manuel Serrat, dos grandes de la canción de autor que fueron a reconocer su grandeza. ¿Por qué has querido comenzar? Cuando te planteamos, bueno, de la lista interminable de amigos que tienes, Luis, ¿con qué quieres empezar temporada? ¿Por qué quisiste empezar con él? Pero sobre todo, ¿por qué has querido empezar el programa con esta balada tan bonita? Pues porque fue la primera canción que me atrapó de Labordeta. Reconocí en ella muchas cosas de mi vida, de mi pueblo, mis abuelas, mi familia y pensé que ese tipo que cantaba con el corazón y que parecía que me estaba hablando a mí, merecía mucho la pena. ¿Qué es lo que más te gustaba de él? Pues aparte de su profunda decencia moral e intelectual, me encandilaba su bondad, su humanismo radical. Mira, el día de su muerte, Emilio Lacambra, el dueño del restaurante Casa Emilio de Zaragoza, contó algo que Labordeta nos había ocultado. Labordeta, a los mendigos que lo reconocían y lo abordaban por la calle, los enviaba a comer al restaurante y le pedía a Emilio que esas comidas se las cargara a él. Cuando le conté esto a mi madre, me dijo, pero ¿cómo se puede ser tan bueno? ¡Qué bueno! ¿Cuándo lo conociste? Pues justo nos conocimos en ese restaurante, Casa Emilio, alrededor de un amigo común, el escritor cinematográfico Manuel Rotellar. Yo tenía 20 años y él tenía 47, pero es que José Antonio se encargaba de diluir cualquier brecha generacional. Para mí, en esa época de la vida en la que andas loco buscando referencias, fue una persona decisiva y llegamos a tener una relación casi familiar. Por eso me hacía tanta ilusión que fuera la estrella de esta sección. En un día, por cierto, en el que celebramos en Ainsa los 50 años de la mítica revista Andalán que él contribuyó a fundar junto a Eloy Fernández Clemente. En este caso no podemos confirmar con el protagonista tu versión de cómo fue ese primer encuentro cuando tú tenías 20 años, pero tú has querido que nos acompañe alguien que lo conoció muy bien. Sí, José Antonio y Juana de Grandes tuvieron tres estupendas hijas artistas. Ana, actriz, Ángela, escritora y periodista, y Paula, cineasta, que es la que nos acompaña esta mañana. El día 23, por cierto, se estrena José Antonio Labordeta, Un hombre sin más, el gran documental que Paula ha dirigido con Gaisca Urresti. Paula, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, como no se lo podemos preguntar a José Antonio, te lo tenemos que preguntar a ti. ¿Tú confirmas esta versión? Siempre lo hacemos con los invitados. ¿Confirmas esta versión de cómo se conocieron los dos? Yo no estaba esa noche en casa Emilio, pero en casa Emilio podía ocurrir cualquier cosa, con lo cual la confirmo. La confirmo. La confirmo totalmente. Dime, cuéntame algo que dijera tu padre de Luis Alegre. Bueno, es que lo adoraba. Es que era como un hijo. Como había tenido tres hijas, yo creo que siempre iba buscando en esas generaciones algún hijo... Al que adoptar. Al que adoptar, ¿no? Y adoptó a muchos, pero a Emilio. Y a Emilio. A Luis lo adoraba y decía que era un genio, vamos, que era un genio. Bueno, hermana Paula, José Antonio tenía una relación... Hermana, hermana, hermana de sangre familiar, que me pareció que sea monja. Casi, y vamos, y también igual de nietos con la abuela también, ¿eh? Sí. Bueno, sabes, Ángel, que José Antonio y Paula llegaron a convivir en Madrid durante los ocho años que la bordeta fue diputadora del Congreso. Pero, Paula, tú trabajabas de cámara en Antena 3, tenías ya más de 25 años, pero creo que tu padre no se hacía la idea de que ya no eras un adolescente. No, 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 y a mi padre. Mi padre me engañó absolutamente porque, claro, venía de diputado a Madrid. Tú tenías piso aquí, tú vivías aquí. Yo tenía piso, yo vivía aquí, ya llevaba años, ya había estudiado aquí, yo estaba ya afincada en Madrid, muy afincada. Y de repente me engaña y me dice que va a venir cuatro años al Congreso, pero que no me preocupe que serán dos días a la semana. O sea, no son cuatro años, son ocho. Y no son dos días. No están dos días a la semana, sino que están cinco o seis días a la semana. Con lo cual yo, que tenía 25 años, pues salía por ahí por la noche mucho. Hacíamos una vida casi de matrimonio mal avenido. Yo tenía un perro, la leche caducada, en fin, esas cosas. Y entonces, cuando yo llegaba a las cinco de la mañana o un poquito más tarde, me lo encontraba siempre en mitad del pasillo vestido en pijama, señalando las agujas del reloj y diciéndome, ¿a qué hora llegas? Y claro, yo le decía, pero papá, por Dios bendito, sí que le tenía que decir eso soy yo, no me fastidies. ¿Nunca le sugeriste que se buscara un piso o no? No, no, jamás, 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 jamás. Jamás porque a él además le gustaba mucho vivir conmigo y cerca de Ana. Porque siempre estábamos en la calle cenando, comiendo, tomando vermouth, era muy callejero. O sea, él lo que hubiera querido es que tú te lo hubieras llevado y hubiera vuelto contigo a las cinco de la mañana. Yo siempre pensaba eso. De hecho, alguna vez aparecía en las reuniones de amigos. Si estaba en un bar cerca, aparecía, paseaba el perro y como quien no quería la cosa, aparecía. Ay, estás aquí. Ay, pues me voy a tomar una cervecita con vosotros. Lo que todo el mundo recuerda, y además él hablaba de esto en ese primer fragmento que hemos hecho de montaje de sus declaraciones, lo que todo el mundo recuerda de su paso por el Congreso fue este momento. Pero hombre, yo voy tranquilamente, ¿pero no puedo hablar aquí o qué? Coño, a ver si no puedo hablar aquí. ¡A la mierda, joder! Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí, las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura, a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. ¡A la mierda! ¡Qué maravilla! ¿Cómo no hubiera él que le recordaran esta...? No, no le gustaba nada, ¿eh? No, luego ya se lo tomaba sorna. Es cuando tú te ves y te dices, no me reconozco. Claro, yo creo que ahí él sabe que metió la pata. Lo que pasa es que el problema de ese día es que, claro, nosotros lo escuchamos al parlamentario. Los micrófonos de los demás siempre decía mi padre, tendrían que estar abiertos. Porque entonces entenderíamos muchas cosas de las que pasan en el parlamento. Claro, en ese momento, cuando tú ves a tu padre mandar a la mierda a mitad del congreso, dices ahí, madre mía, este hombre, ¿qué ha hecho? Luego entiendes muchas cosas cuando al día siguiente lees, que no fue en el mundo, no sé en qué periódico, pusieron todo lo que se dijo. Todo lo que le habían dicho. Eran las doce de la noche, le estaban no dejando hablar, mochila, teruel, tal. Entonces el hombre dijo, mira, ya hasta aquí hemos llegado, oye, nos habla mierda y a todos, ¿no? De todas maneras, bendita metedura de pata. De su paso por el congreso, José Antonio me contaba algo que a él le tenía perplejo. Siempre que se cruzaba en el pasillo con José María Aznar, y en ocho años se cruzaron muchas veces, él amagaba con saludarlo, pero Aznar pasaba sin ni siquiera mirarle, como si fuera un mueble. En el lado, pero sin embargo, en el lado contrario de la vida se encontraban sus muchos amigos, que como el mismo Labordetta cuenta en la película de Paula y Gaiska Urresti, eran fundamentales para él. Y yo creo que la amistad es fundamental, porque es eso, la vida es como un puente que van poniendo tablas, y si en un momento determinado esos amigos no te ponen la tabla, te puedes caer al vacío. Y ellos son los que ponen la tabla y tú sigues andando. Pero daba la impresión, más allá de Aznar, pero ahí, de eso que contaba, de que Aznar nunca le miró, dice mucho de Aznar, o sea, lo dice todo de Aznar en este caso, pero él daba la impresión de que tenía amigos en todas las esquinas, incluso en todas las esquinas ideológicas. Sí, yo creo que lo único que no tenía amigos era hablar, más bien, quiero decir, yo creo que es un poco lo contrario. Creo que alguna vez lo miro de reojo cuando leyó la poesía de mi tío Miguel, no creo que le miró de reojo aquel día contra la guerra de Irak, pero bueno, da igual. Mi padre tenía amigas en todas las esquinas, y además, como ha dicho bien Luis anteriormente, también generacionalmente, todo, de todo aprendía. Era un curioso, era muy, muy curioso, entonces todo le interesaba, pero le podías hablar, por eso también El País en la Mochila tuvo tanto éxito, porque le daba igual que le hablabas de vacas, de quesos, o del último libro maravilloso que habías escrito, a todo le prestaba atención, tenía una unión con la gente. Pero era una curiosidad postiza. No, 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 era real, la bordeta, o sea, mi padre yo creo que siempre era así, es que no, no tenía doblez, era así. Entonces es que todo le interesaba de verdad, yo cuando venía de una grabación, a lo mejor pequeña, oye, ¿y qué tal, y qué ha pasado? Y todo, todo le interesaba. Entonces, el unir diferentes ideologías y a la vez diferentes generaciones, él decía que es que le enriquecía muchísimo. Claro, entonces, claro, perderse eso es absurdo. Su relación con Federico Jiménez Losantos era muy reveladora. Por ejemplo. Porque la bordeta fue maestro suyo en Teruel, en los años 60, cuando Federico era un adolescente huérfano de padre que encontró en la bordeta un segundo padre. Luego se situaron en aceras ideológicas muy enfrentadas, pero se mantuvieron siempre el respeto y el cariño, y nunca dijeron una mala palabra el uno del otro. Y mantuvieron la relación incluso. Sí, sí, mantuvieron la relación. Y cuando los amigos, con ganas de enredar, le preguntábamos por Federico, la bordeta se limitaba a decir, Federico es un gran poeta. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y mi madre, que también le dio clases, dice, yo a Federico lo quiero. Claro. Entonces ya está, que no me devuelvas loca. Sí, o sea, no me digáis por qué eso es así. De hecho, por supuesto, estará invitado a la presentación de la película. Y va a ir. Yo creo que sí, que sí puede ir, seguro. Estás hablando de tu madre, Juana de Grandes, y en la película de Paula y Gáez Caurresti, ofrece este testimonio de los primeros tiempos de su relación. Empezamos a salir más o menos en primavera, y en verano, a principios de verano de ese año, le tocó la lotería. Y te regalaría algo. A mí no me regaló nada, nada de nada. Y entonces se marchó a San Juan de la Peña, porque quería leer el Ulises de Joy, se parece muy pegante, pero es así, y además a meditar sobre esa chica que había conocido, que era yo, en la Facultad de Letras, y que le atraía y tal, pero bueno, eso es lo del noviazgo y tal, no lo llevaba muy bien. Y bueno, allí se estuvo, pues, todo un mes. Y bueno, pues el final decidió, aquí estáis vosotras, y bueno, y realmente estamos en la iglesia de San Carlos, que es donde nos casamos. Esta película, Paula, a tu madre y a tus hermanas, ¿os ha dado alguna sorpresa? ¿Os ha descubierto algo de tu padre que no conocías? Pues sorprendentemente sí. Como padre lo conocíamos mucho, como poeta, como cantautor, como escritor, como político, pero aparece un personaje que es un diario que escribe mi padre del 64 al 78 en su absoluta intimidad. Más que un diario, no era un diario de voy a tomar café a las 5 de la tarde, eran más sentimientos, pensamientos, reflexiones. Pues de repente ves, hoy me caso, seguiré mañana. Pero de repente lees cuando le daban esas rabias que no entendía la dictadura, no entendía la represión, decían, no vuelvo a cantar nunca más. Entonces, claro, en ese diario tú descubres a la bordeta... ¿No lo habíais leído ese diario? No lo habíamos leído, mi madre sabía de su existencia, pero nunca se había atrevido a leerlo. Entonces, para la película que yo pedí, que fuera una película donde se veía la bordeta más íntimo, que descubriéramos a la persona, porque para que la gente entienda por qué la bordeta manda la mierda, o por qué la bordeta escribe el canto de la libertad, hay que entender a esa persona más íntima que en la soledad qué es lo que piensa. Y entonces mi madre lo lee y dice que, por supuesto, que si no, no se hace la película y lo sacamos como un protagonista más. Porque además lo bueno de ese diario no es un libro que escribes al cabo de 20 años, sino es algo que escribía en ese instante, en ese momento lo estaba pensando. Y entonces nos lleva por toda esa fragilidad, esas dudas de la bordeta, y a partir de ahí es cuando entiendes mucho mejor a la bordeta, a través de ese diario. Entonces a mí lo que me ha sorprendido mucho, que sí que intuía esas dudas, por supuesto, porque lo conocíamos muy bien, pero tanta fragilidad, tantas dudas ante el mundo, pues no solamente ante la dictadura, sino ante la muerte de Allende, o Chile, las guerras, Vietnam, ahí conoces muy bien la bordeta. Pero eso lo humaniza mucho, porque estamos muy acostumbrados, sobre todo a la gente que no... A mí es que dudar me parece maravilloso. A la gente que no duda, que parece que tengas que salir de casa con las opiniones puestas, y él no. No, él dudaba, sobre todo dudaba en la canción, por ejemplo. Él yo creo que hubiera querido ser poeta y escritor, pero luego se dio cuenta que a través de la canción y de su poesía podía llegar a algo que él quería, que era esa lucha global, digamos, para la autonomía, la democracia, y entonces, pero a la vez, la familia, quiero decir, son todo dudas que además haces que a esa persona la ames, porque la entiendas, ¿no? O sea, aunque no seas fan de la bordeta, vas a querer a la persona, porque lo estás viendo abierto en canal, ¿no? Y entonces entiendes todo. ¿Cómo era como padre? ¿No cuando tenías 25 años y se metió en tu casa y no salió? Antes, yo qué sé, cuando eras adolescente... Además no salió de verdad, ¿eh? No salió exacto. Yo tenía un amigo que le llamaba la cosa que nunca se va. Además lo tenía en un cuartito, que era el más pequeño de la casa, y yo le llamaba el cuartito del cura, pero le daba igual, no se iba. Él estaba a la barda gusto. Estaba encantado. ¿Cómo era como padre? Como padre era maravilloso. Era estupendo. Quiero decir, porque además él actuaba siempre igual. Yo creo que actuaba tanto igual con Luis que conmigo. No te daba lecciones. Yo creo que él actuaba y según iba actuando, pues tú ibas aprendiendo, ¿no? Entonces era muy fácil ser hija de la bordeta, aun con todos los inconvenientes que pudiera llevar, ser cantautor, persecución, era muy fácil ser hija de la bordeta. Y una anécdota que yo también a veces cuento, él tenía uno de los mejores cuartos que había en la casa, tenía que ser su despacho, porque él estaba muchas horas metido, o cantando, o escribiendo, pero ese despacho, esa puerta de ese despacho jamás, jamás estaba cerrada. O sea, tú tranquilamente entrabas, yo me sentaba a leer cómics al lado, él se ponía a hablar contigo, entonces era muy fácil. Playas, excursiones, al final era un padre, era un padre. ¿Cuándo estrenáis? Estrenamos el 23 en cines, porque además solo va a estar en cines solo en cines. El 23 de septiembre. Es una película pensada para cines, porque creemos que se tiene que apagar la luz, esa maravilla en el cine, y escuchar a la bordeta como nunca se ha visto, ¿no? Qué bueno. La canción que ha elegido Paula... El 23 de septiembre, perdona. Sí, sí, 23 de septiembre, es decir, a finales, bueno, no, ni a finales, antes de que termine este mes, la canción que ha elegido Paula Sesta. Dentro de quince días. Dentro de quince días, exacto. Todas las banderas rotas Las que no rompió la vida La lluvia y la ventolera De nuestra dura derrota Rota permanece aquella Que levantamos al cielo ¿Por qué has elegido esta canción? Bueno, pues porque yo creo que todo el mundo Tenemos una evolución musical Te gusta un grupo, luego otro Pues en las canciones de un mismo cantautor Pues lo mismo, yo empecé con La remoja de la tripa cuando era pequeña Y me hacía gracia, el canto de la libertad, el somos Luego ya me derivé más a las canciones de amor Mar de amor, ya ves Y cuando terminas el documental, lo que te contaba Ese diario, esas luchas Esas batallas Esa cantidad de cosas que le rompieron Pues al final Ahora mismo, en este instante de mi vida Entiendo muy bien a mi padre y entiendo muy bien esta canción Y por qué la hizo He puesto sobre mi mesa Todas las banderas rotas Es que no rompió la vida La lluvia y la ventolera ¿Qué decía él del canto de la libertad? Que se convirtió en un himno Yo antes lo he puesto al cerrar el abierto, la tertulia aquí Y nos hemos quedado todos como callados ¿Qué decía él? Bueno, él decía muchas cosas Él primero decía que él cuando lo cantaba Se emocionaba muchísimo Porque claro, siempre lo cantaba delante de gente Que había luchado por la libertad Y que a veces esa libertad se lo había llevado por delante Entonces, él sentía una gran emoción Luego hay momentos de la historia española Que él decide que tiene que dejar de cantarlas Y hay otras que dicen No, no, hay que volver a cantarlas Mucho más que antes Y luego que decía que era un himno internacional Que tenía que volar Paula, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Muchísima suerte con la película Vayan a verla a partir del 23 de septiembre En los cines Luis, gracias por presentarnos En este caso a tu hermana Ha sido un placer enorme Como siempre, Paula Nos vemos hermano Un besito Claro, cuando yo le he preguntado a ella Cómo era la bordeta como padre Se lo hubiera podido preguntar a Luis también Sí, perfectamente El padre soñado era Para ti era el padre soñado Desde luego Muchísimas gracias como siempre por tu generosidad Un beso Un beso enorme Hasta luego He puesto sobre mi mesa Todas las banderas rotas Las que no rompió la vida La lluvia y la ventolera De nuestra dura derrota Rota permanece aquella Que ponía libertad Y que vamos convencidos Que al terminar la batalla Esta íbamos a ganar Pero todo fue una marca De inútil desesperanza Cuando vimos que las huellas De los grilletes Dejaban las marcas sin borrar He puesto sobre mi mesa Todas las banderas rotas Música